Y ese logro es un logro de la democracia. Se lo debemos a las madres, a las muchas madres y a las abuelas, se lo debemos a Néstor Kirchner por el coraje y esa valentía de poder cambiar la historia, pero por sobre todas las cosas se lo debemos al pueblo argentino. Es como renovar la alegría de haber conseguido el cumplimiento de un sueño. Bueno, llegó un Néstor y en esta década ganada se encuentra justamente una de sus conquistas que fue sin injerencia en otro poder, se cuidó mucho de eso, escuchó nuestras voces, nuestras demandas, nuestros ruegos y empezó él también públicamente a manifestar lo terrible que era convivir con esas leyes inconstitucionales. Y el Parlamento funcionó con un hombre a la cabeza del Ejecutivo, claro, transparente, y salió por supuesto la inconstitucionalidad que luego también la Suprema Corte admitió, tanto de esto como de los indultos, las leyes de punto final, obediencia de vida e indultos. Y a partir de entonces pudimos tener justicia plena. Y hoy son días para recordar días históricos que sinceramente, chicos, por razones de edad, muchas no pensábamos que íbamos a poder disfrutarlo, pero acá estamos. Fue una conmoción, fue algo que nos pellizcábamos, que decíamos, Dios mío, y después ni te cuento, cuando las declaran que estábamos todos, todos, muchísima gente ahí en tribunales, esperando en la calle, había altoparlantes, la decisión de la Corte. Cuando dijeron que eran inconstitucionales, bueno, chicos, fue abrazarnos, llorar de alegría. Era como que los 30.000 más que nunca estaban dando vuelta con los pulgares para arriba, ¿no? Yo también hace 10 años que recuperé mi identidad, ¿no? Y hacía muy poquitos meses cuando celebramos esa votación acá afuera con los organismos, yo hacía muy poquito que podía llamarme Horacio, hacía un mes que había recuperado los restos de mi papá en Córdoba, y la verdad que la sensación fue de, bueno, todo eso que generaba un sufrimiento, transformarlo en poder llevarlo a la justicia. Fue un día ampliamente esperado por quienes militábamos en ese movimiento, fue un día de alegría, un día de regocijo, y después, por supuesto, estar pendientes de que la Corte convalidara esa nulificación legal que habíamos hecho de la ley de impunidad. Y también con militancia logramos que la Corte declarara constitucional nuestra nulificación. Así que fue un día de alegría, reconfortante para quienes vieron, no recuperando a sus desaparecidos, pero sí recuperando banderas y fortaleza y credibilidad en un Estado presente en políticas de derechos humanos. Realmente nos encontró con una alegría inmensa, porque fue de alguna forma la deuda pendiente para con todas las víctimas, tanto dolor que vivimos los argentinos cuando nos cruzamos con los asesinos de nuestros padres en las calles, cuando veíamos un país y un Estado que dejó librado al azar a todas las víctimas del terrorismo del Estado. Por lo tanto, recuerdo que nos encontró con mucha fuerza, con muchas ganas de seguir trabajando para cambiar la Argentina.